qué tal chicos cómo están nosotros somos deep dub y queremos compartir con ustedes un nuevo bill y en esta oportunidad estamos mostrando esta del optiplex 780 que viene acompañado con este cordos duo e 8400 que hemos escogido este bastante intermedio debido a que hay unos que son 8600 otros que son 7500 y algunos muchos más que son bastante parecidos si en esta oportunidad es un procesador con 3.0 gigahertz de dos núcleos dos hilos con 6 megas de caché l2 en una placa de la misma marca de él y con 4 gigas de memoria ram de dr3 a 1066 acompañado también del vídeo 20 grados y a la vez estamos acompañando lo de este monitor que como podrán ver la resolución en la que está ahorita configurado es de 1280 x 1024 en una relación de aspecto de 4 tercios ahora que ya conocemos a este build lo vamos a ir probando y vamos a ir monitoreando sus características con el administrador de tareas que en su mayoría son para niños que recién están empezando con el mundo de las clases virtuales o también para únicamente realizar tareas bastante sencillas por ejemplo en nuestro caso tenemos una niña en casa de 10 años que tuvo por algún tiempo un acordos dúo y nos pudimos percatar de algo lo único que hacían era esto prendía la computadora e ingresaba a su plataforma que están utilizando para el colegio que en este caso sería el míd entonces entraba a su reunión tal cual se puede ver de esta manera y en raras ocasiones es que tenía que abrir una nueva pestaña y buscar suponiendo la metamorfosis y luego regresaba únicamente a sus clases virtuales por lo que si nosotros revisamos a las características que tenemos podemos fijarnos que el uso del cpu está al 12 por ciento en lo que es la memoria ram estamos utilizando poco más de dos gigas de los cuatro que tenemos en este ensamble entonces qué podemos decir que para el uso de un niño que está estudiando es bastante adecuado pero qué va a pasar cuando nos dicen que aparte de eso los niños necesitan entrar a un intranet a alguna plataforma donde necesiten utilizar déjenme decirles que esta función tampoco diferiría mucho de una navegación común por internet como si nosotros estuviéramos buscando amazon por ejemplo igual esta es una página web vamos a poder ver qué este producto nos permite navegar de una manera bastante fluida entonces una vez pasada ya esa clase virtual o lo que se tiene que hacer esos trabajos acaba la clase verdad se les va a solicitar nuevamente hacer unas pequeñas tareas por lo que se ingresaba al tan conocido word ahora elaboramos los trabajos hacia sus cuadros hacia sus tareas de la misma manera me estaba buscando información le podía buscar información mientras estaba haciendo uso del word o a la vez incluso ingresar a uno de los medios bastante más conocidos que son youtube pero qué pasa después de que un niño acaba de hacer sus tareas de ver un poco de sus programas favoritos en youtube va a querer jugar un poco y aquí les vamos a mostrar algunos de los proyectos de los que van a poder disfrutar así tal cual como ésta sin ningún tipo de tarjeta gráfica un poco de tarjeta gráfica un poco de tarjeta gráfica Every day I decide If we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me to the light Showing me to the light Showing me to the light It's cold and losing my control Your light is gone And lonely darkness fill my soul I wish that you could save me From my isolation It's way too complicated Let's stop this conversation Let's stop this conversation We got no relation I never come It's falling and losing my control Your light is gone You know you don't You know you don't You know you don't You know you don't Gracias por ver el video. Entonces, después de haber podido ver todo lo que puede hacer esta computadora con este procesador, que si bien es cierto, es bastante modesto, es un procesador, un Core 2 Duo, para un uso bastante modesto es más que suficiente. Como en el ejemplo que le pusimos para una niña, que en realidad por esto de las clases virtuales y por todo, es su primer acercamiento como tal frente a una computadora, es mucho más que suficiente. Sí, no es perfecta la computadora, no es la mejor del mundo. Con mostrar este video y ver que puede hacer bastantes de las cosas necesarias para un niño, no decimos que sea lo mejor y que ya no compremos más Ryzen, ni 7, ni 9, porque ya estas Core 2 Duo hacen de todo. Eso tampoco es así. Cada uno tiene necesidades totalmente distintas. Hay personas que nos vienen a preguntar por computadoras que las necesitan con su urgencia, bastante accesibles económicamente para salir de paso y esta puede ser una buena opción. Como acaba de demostrar, a pesar de ser bastante modesta, bastante competente. Como se ha podido evidenciar, se pueden jugar algunas cositas, se pueden hacer tareas, se pueden hablar por internet, ver videos y, como no también decirlo, se le puede ir mejorando de cierta manera. Este es un Core 2 Duo y esta sin ninguna tarjeta gráfica. Sí, se tendría que ver, ¿no? De repente ya en futuros videos vamos a irles mostrando cómo mejoraría agregándole una pequeña gráfica, como una 710, una cuadro 600, gráficas de repente de 1 GB, DDR3, medio GB, ¿no? Que puede ir mejorando bastante. Y también mejorándole en el tema de que le podemos poner unos 4 GB de RAM y teniendo ya un Core 2 Quad, de repente un Q8300, 9500, 9550 y también la ventaja es de que ya es una DDR3, sí, a 1066, pero ya por ahí no se ayuda en algo. Adicionalmente a eso, esta pequeña Dell Optiplex sigue perteneciendo a esa familia de los Dell, que una de sus características muy particulares es su larga longevidad o su largo o su larga durabilidad de materiales. Así que, si esta es una computadora recomendada, claro que sí lo es. Es una computadora bastante competente para un tipo de uso bastante moderado. Nosotros somos TipDoc Electronics y nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!